¡Mierda! La tuzca en flor perfuma la huella El mistol coloreando está de adorno en la tierra La tuna y el piquillí ya están madurando Y por sobre lo seco está la doca colgando Hordeciendo hasta el cardón su flor blanca y pura Mientras que la ulúa ya se abre de madura